Bien, señor consejero, a 25 de agosto el Procurador del Común emitió una resolución dirigida a su consejería pidiendo repetir la declaración de impacto ambiental en torno al proyecto de minería de uranio de retortillo. Por eso quiero preguntarle, ¿van ustedes a hacer caso a esta resolución? Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, el proyecto Berkeley Minera S.A. tiene una declaración de impacto ambiental de 25 de septiembre del año 2013 y ahora mismo no se da ninguno de los requisitos previstos, tanto la Ley de Evaluación Ambiental del Estado como el propio que está refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, la primera del año 2013 y la segunda del año 2015, para que haya que repetir la evaluación de impacto ambiental. Para un turno de réplica, el señor Sarrián Andaluz. Pues lamento profundamente que una vez más la Junta de Castilla y León demuestre la obcecación que lleva demostrando tantos años en este proyecto. Un proyecto para nosotros completamente inconcebible, completamente inaceptable. Un proyecto que, como se reconoce en el propio informe del Procurador del Común, tendrá una duración de 10 años, 10 años de extracción y concentración de mineral a cambio de destruir la vida de la agricultura, la ganadería o los puestos de trabajo de general, balneario y retortillo, solamente por 10 años de explotación con los cuales estamos hipotecando nuestra tierra. En un caso, además, con enormes gravedades y con enormes oscurantismos, como el hecho de que el ex número 2 del señor Arias Cañete, el señor Lamela, estuviera contratado como lobista en Bruselas. O el hecho de que la Comisión Europea, recientemente, por cierto, el señor Arias Cañete, precisamente nos respondiera que desconocía las transformaciones y las suspensiones del expediente que se han estado produciendo en torno a este elemento. Informaciones que debería haber tramitado el Estado español y la multinacional y que no está haciendo de cara a la Comisión Europea. Por cierto, la propia multinacional Berkeley es la que está impidiendo a la Comisión Europea realizar público el informe que realizó el dictamen que realizó dicho órgano en torno a este proyecto. ¿Qué tendrá que ocultar esta multinacional cuando se niega, a través de diferentes requerimientos de mi fuerza política y de otras en Bruselas, se niega la multinacional a que hagamos público el dictamen de la Comisión Europea en torno al proyecto? ¿Cuánto, señor consejero, tienen que ocultar? Y, precisamente, las transformaciones en el proyecto que la Comisión Europea desconoce debido a que no se lo tramitan ni el Estado español en la multinacional, precisamente estas transformaciones en el proyecto son las que, a juicio del Procurador del Común, justifican que tenga que repetirse de la creación de impacto ambiental. Una resolución muy interesante en la cual se reconocen, entre otros elementos, la contradicción que este proyecto tiene con los valores de declaración por la UNESCO de las Arribes del Duero como reserva de la biosfera. Un proyecto que reconoce la coincidencia territorial con las zonas LIC y la zona CEPA de la red Natura 2000. Un proyecto en el cual se reconoce, en la propia resolución del Procurador del Común, que la empresa, tal y como denunció el Ayuntamiento de Retortillo, preforó con catas sin haber obtenido la licencia municipal preceptiva. Cuestión que yo pregunté en este mismo orden al Gobierno sin recibir respuesta. Parece que no les importa que se esté vulnerando la normativa por parte de esta multinacional. O también, como se reconoce, que el Ayuntamiento de Villavieja alegó que la modificación de la depuración del vertido de aguas residuales no aparecía en la lactación de impacto ambiental efectuada por la Junta inicialmente. Por eso y porque se desconocen, como pide también el Ayuntamiento de Villavieja, se desconocen las afecciones radiológicas sobre aguas subterráneas y superficiales. El Procurador del Común estima que, en base a la ley de urbanismo de Castilla y León, la declaración de impacto ambiental debe ser repetida. Lamentamos mucho que lo que hemos pedido a la oposición en bloque y lo que ahora pide también el Procurador del Común sea ignorado una vez más por este Gobierno. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, voy a tratar de esclarecer a esta Cámara, que es mi obligación, algo que usted no ha querido esclarecer, porque ustedes utilizan los argumentos para retorcerlos, para llevarlos a su terreno y a su impulso político. Mire, el informe del Procurador del Común sugiere que se haga una nueva evaluación ambiental porque entiende que hay una modificación del proyecto empresarial. Nosotros entendemos que no y voy a explicar por qué. Este proyecto es un proyecto complejo en varias fases que inicialmente se iba a instalar en dos municipios, Villavieja de Yeltes, en la zona de Santidad y en Retortillo. Y así inicia la solicitud de licencia en los dos ayuntamientos, se inicia el proceso de licencia y en ese proceso se inicia el proceso interno de autorización de uso estacional de suelo rústico. Esa autorización la ve la Comisión Territorial de Urbanismo, Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio de Salamanca y rechaza el expediente y lo devuelve al ayuntamiento por entender que hay errores en la información pública. La empresa recurre en la alzada. Yo veo ese recurso, yo ratifico la decisión de la comisión porque entiendo que efectivamente no estaba bien hecha la información pública. Hecho esto, la empresa opta por desistir de los dos procedimientos de licencia y opta por iniciar un procedimiento de solicitud de licencia en solo una parte del proyecto. Es decir, no acomete todo el proyecto sino alguna de las fases del proyecto. A partir de ahí, el Procurador del Común, la Procuraduría entiende que hay una modificación del proyecto por iniciar solo una parte de ese proyecto y propone la tramitación de una nueva evaluación ambiental. Mire, no me cabe ninguna duda, al Gobierno no me cabe ninguna duda que lo que le guía al Procurador del Común son los intereses generales, que es proteger los intereses medioambientales, sin duda ninguna. Exactamente la misma finalidad que tenemos en la Junta de Castileón y que tiene esta consejería y nuestros técnicos. Y precisamente por esa finalidad entendemos que no procede a modificar. Por una razón muy sencilla, porque sería dividir la evaluación. Sería hacer un fraccionamiento de la evaluación si consideramos una parte solo del proyecto. Están mucho más protegidos con una evaluación integral de la totalidad y de la integralidad del proyecto porque se ven las sinergias que pueden ocurrir cuando ese proyecto pueda ser global y entero. En consecuencia, no nos costa que se haya producido ninguna modificación. Entendemos que hay solo una parte del proyecto puesto en marcha y, por tanto, está perfectamente comprendido en la evaluación integral que se ha aprobado. Con sus medidas correctoras, con sus medidas compensatorias, con todas las condiciones y medidas adicionales. Y, desde luego, traslado al Procurador del Común, primero, el agradecimiento por hablar siempre por los intereses públicos de Castileón y, desde luego, que tenga la total tranquilidad de que la seguridad de los espacios naturales está perfectamente establecida en esa declaración de impacto ambiental de la totalidad y de la integralidad del proyecto. Y a usted, señor Procurador, lo que le digo es que no pervierta el significado del informe del Procurador, que tiene una significación muy clara de interés público. La suya es de interés político de oposición a este proyecto. Nada más. Gracias.